Hola, ¿qué tal? Soy el maldito, yo os doy la bienvenida, mis estimadísimos humanos, a otro gameplay suelto de Novalands. Simplemente vamos a continuar exactamente por donde lo dejamos a final del gameplay anterior, en el cual vimos más o menos en qué consiste el juego, comenzamos la aventura y progresamos hasta el punto en el cual empezamos a fabricar acero, un material especialmente importante, ya que nos dará acceso a tecnología todavía mucho más avanzada que la que hemos visto previamente, con lo cual, pongámonos manos a la obra y lo primero es lo primero, vamos a alimentar un poquito el oxigenador, porque si no, el personaje enseguida se va a empezar a quejar, así mismito, y también debería poner un par de puntos más de almacenaje, áreas de depósito, porque ya veo que los robotitos están un poquito incómodos al respecto, no tienen suficiente espacio de almacenaje, aunque esto es algo que en el futuro probablemente tenemos que cambiarlo también, me refiero a no tener tantos depósitos, sino, por ejemplo, igual que todo lo que traigamos a esta isla se emplee directamente a las fábricas, y dejar, digamos, que la zona central como una zona de logística, como índice, no tanto para producción, sino para procesar cosas que vienen de otras islas a su vez. Tenemos por ahí también bastante cobrecito para procesar, así que pongámoslo directamente, y también aprovechamos y ponemos carboncito, y así tienen que hacer menos tareas los robotitos de la propia isla. Vale, me indican por aquí, tenemos esto llenísimo, pues vamos a cambiar un poquitín, poniendo por alrededor también un poco de lo que esté presente, y vamos a poner también a procesar más ramitas para hacer carbón, pero más importante tenemos para entregar huevos nutritivos, y seguimos procesando también por aquí un poquito más de acero, deberíamos hacer aún más. También habíamos desbloqueado una nueva isla que tenemos pendiente de visitar, que sería la del bioma desértico, así que iremos para allá a continuación, pero por ahora vayamos a entregar, como decíamos, los huevos nutritivos para el estofado de Emilia. Vaya, lo has conseguido, no puedo creer que pueda hacer mi guiso sin tener que hacer nada. Y nos entrega la llave de esa misteriosa cerradura que estaba hacia el sur. Soy perezosa, pero soy una mujer de palabra, aquí está la llave, no obstante, yo no entraría sin información. Pues venga, dame información, aunque ya en la demo lo vi lo que hay básicamente, así que no es un misterio como tal, pero definitivamente tienes que informarnos. Bien, basta de drama, necesito una flor de cactus para condimentar el caldo. Puedes encontrarlos en zonas calientes, consíguelo y te diré lo que sé sobre ese agujero y lo que hay dentro. Vale, con ello voy a ir abriendo simplemente para emplear la llave, pero además haremos lo que nos pide. Ya a la vez, ahora que tenemos acero, deja que revise qué puedo hacer, y sería, por ejemplo, añadir dos nuevas barras de oxígeno al oxigenador, lo cual es un poco meh, sinceramente, pero bueno, sí que nos ahora tenemos que hacer más reposiciones constantes del agua para producir el oxígeno. Vale, tú me pides uno de vidrio, que aún no hemos fabricado porque aún no hemos visitado el bioma para ello, así que iremos a ello a continuación, y con ello habíamos subido un par de niveles, con lo cual miremos tan bien que vamos a aplicar, y ahora comenzar poniendo cuanto antes aprendiz rápido no estaría mal para construir sobre ello, con lo cual, oxigenador, utiliza el agua de forma más eficiente, totalmente relevante realmente, pero más importante, ganamos más experiencia en general para subir más rápido a nivel y así conseguir también mejoras de otro tipo en el futuro cercano. Voy a también alimentar un poquito más el horno por acá, y con ello tengo el inventario bastante limpio, creo que no se nos olvida nada importante, lo único como mucho podría llevarme un robotito de combate o alguna cosa así, pero bueno, sí que podríamos ir directamente investigando depósitos 2, transporta objetos entre dos islas, que básicamente es un brazo al cual le asignas un tipo de material, y luego pasando una isla para otra, y a su vez producción avanzada, un horno más eficiente, tiene su propio contenedor de salida para almacenar producto final, que también está muy bien, la única parte negativa es que creo que pedía bastantes materiales, con lo cual no podemos hacer, digamos que la mejora de forma inmediata, o no deberíamos. A su vez extractor de semillas, extrae semillas de los cultivos para utilizar esas parteras de naranja, aunque inicialmente solo puedo hacerlo con ramitas, y un tipo de seta que de momento no tenemos disponible, pero antes o después aparecerá en nuestro camino. Pero para las ramitas podríamos tenerlas todas, digamos que agrupadas, en un espacio concreto, y así producir palitos de forma más estable, y no depender de lo que se genera aleatoriamente por ahí, en otros lugares. Vale, veo que antes se ha caído al suelo parte de lo que he puesto ahí, pero por lo demás está todo bien, y yo creo que vamos a guardar por aquí la mayoría de lo que tenemos entre manos, y así podemos ir a nuevo bioma con el espacio de nuestro inventario lo más limpio posible. Vamos para allá. Entonces, para comenzar ya tenemos aquí un poco de conflicto, tenemos cangrejitos luchando con algún tipo de criatura, que es estilo Scorpion, prácticamente, y que es especialmente agresivo, y aún no tenemos arma, vamos a hacer a continuación la mejora para tener rifle como tal. Se puede jugar 100% en el juego sin luchar, por lo menos en teoría, con lo cual podríamos evitar el conflicto y materiales que haga falta conseguir de los cuerpos de los enemigos, podríamos conseguirlos haciendo que se peleen entre sí, o con drones de combate también en cierta forma, que también es un poquito así moralmente simplista, es decir, no, no, pero yo no he luchado, técnicamente, cuando estás ahí provocando que se peleen entre ellos, provocando conflictos y beneficiándote de ello, o utilizando, como decimos, otra serie de máquinas y elementos para que luchen por ti. Pero bueno, técnicamente yo no he llegado a matar, pero bueno, sí, la idea es que casi todo se puede conseguir de esa forma, por ejemplo, robo los huesitos, me los quedo yo, mientras me atacan de forma directa, y ahí tenemos una cosa misteriosa, vamos a ver lo que es. ¡Oh, no! ¡Me han devorado! Pero lo que es más importante, estoy asistiendo a mí en la demo, es que está completamente llenito de mierdilla, lo único que te ha querido es por oxígeno, eso sí que ha sido un pequeño error. No va a ser un problema para la supervivencia, pero sí que no voy a poder recoger muchos recursos, igualmente tampoco voy a recoger muchísimo, pero ya veis que está completamente lleno de caca, tiene algún problema intestinal, tienes que comer más fibra, tienes que beber más agua, tienes que evacuar de vez en cuando, deberías estar agradecido con el favor que te estoy haciendo aquí, eliminando ese tipo de bloqueo que tienes por ahí, seguro que te sientes mejor a partir de ahora. Pero bueno, es muchísimo lo que puedes llegar a lutear aquí, yo no voy a recoger muchísimo, porque eso parece un poquito no tan interesante de ver, pero si lo jugáis por vuestra cuenta, podéis conseguir un montonazo de abono, además creo que esta queda hasta 100, el excremento, vale, hemos hecho otro desbloqueo de skin, entonces puedes llegar a acumular un montonazo, porque de otra forma los jabalíes lo generan relativamente lentos, pero, ah, de hecho no gastamos oxígeno aquí dentro, estamos respirando los gases internos, principalmente metano, el gas que sale de tu ano, pero bueno, aquí tenemos a una persona, que está un poco cao, ¿dónde estoy? ¿y qué es esa peste? Estaba estudiando la fauna y flora del desierto, cuando la arena se empezó a mover, y he aparecido aquí, y si ya vimos en el museo, que había una nota que decía, ha ido al desierto a investigar, en fin, soy Daniel, investigador y encargado del museo, pero antes de la charla, vamos a salir de este agujero apestoso, ahora pues, voy a recoger un par de píxeles más de, de excremento, pero sí que nos vamos a ir, sí, ah, bueno, aún queda otra zona, ok, hay cosas que recuerdo ligeramente la demo, porque eran idénticas, en ese sentido hay que decir, que la demo es muy fiel a la experiencia del juego, lo digo porque en algunos casos, sí que hacen demos que son como, un par de mecánicas nada más, o que representan muy poco, lo que es el núcleo de mecánicas, pero la de este juego, la que era la demo en sí misma, no el prólogo de Emilia, 100% es un corte inicial del juego, y es todo exactamente igual, así que, si disfrutas de esa experiencia, sin duda disfrutarás después, de lo que te hace el propio juego, porque es básicamente lo mismo, gracias por sacarme de ahí, si quieres hablar, ven ahora al museo, de acuerdo, pues iremos en un momentito, las flores por cierto, aparte de lo del guiso en sí mismo, no sé que otro uso tendrán, pero bueno, ya hemos recogido algunas, las guardaremos ya que ya estamos, repede esa Ambrosio, que no te ha hecho nada, no te ha hecho nada Ambrosio, pobrecito él, encima le hace bastante daño, no te creas, pero bueno, sí quería aprovechar a llevarme, así de primeras, un poquito de arenita, porque así podemos directamente a procesar, por aquí, arenita, para hacer vidrio, seis unidades para cada, vidrio es una proporción bastante grande, me refiero a que requiere demasiado en parte, pero bueno, así funciona, vale, siguiente cuestión, tenemos al museo, nos están esperando por acá, a la vez vamos a guardar el excremento por aquí, y ya que estoy, aunque tenemos creo que suficiente, reponemos un poquito el oxígeno, vale, otra posición, para guardar recursos varios, vamos a sacar de aquí, ah bueno, tengo ahora mismo alimentar un montón de hecho, de ladrillitos, así que puedo poner, otro par de puntos, de depósito, esto sí que me gustaría, que ya después, algún tipo almacén mejor, no sé si lo hay realmente, pero, pero estaría muy bien, porque, sí que ocupa demasiado espacio, para almacenar no tantos recursos, imagino que parte de la dinámica, también es lo que decíamos, de llegados a un punto, no vas a acumular cosas, sino que van a ir, de una isla, trayendo a la principal, algún material, que se emplea, directamente en alguna estructura, en alguna fábrica, o simplemente horno, o lo que sea, y de esta forma, no acumularás tanto, pero, de otra forma, pues sí que es algo que, ahora mismito, se echa en falta, tener un poquito más de capacidad, en general, vale, voy a sacar de aquí también, lo que hemos guardado antes, y yo creo que así estamos bien, los huesitos, creo que sí que se empleaban, para algunas cosas, obviamente todo, no se emplea para algo, pero prefiero, en el futuro cercano, y el horno avanzado, si era carito, eso me parecía, llegados a un punto, también querremos, por supuesto, utilizarlo por dos lados, pero es un poco pronto, para ello yo creo, entonces, siguiente cuestión, tenemos por aquí, el rifle de energía, pero ganadería 2, captura criaturas, con el extractor, hagamos esa investigación, porque, a partir de ahora, no solo podremos luchar, contra las criaturas, sino también, capturarlas, con la misma herramienta, y con ello, es algo que vamos a necesitar, precisamente en el museo, capturar criaturas, de los diferentes biomas, pero la mecánica del museo, es un poco lo que podéis imaginar, porque suele ser así, siempre en este tipo de juegos, que es, traeme X recursos, de X biomas, básicamente, y en el caso, de esto específicamente, pues, así, es lo que decimos, traeme, no sé cuántas criaturas, de este bioma, otras del otro, también, por ejemplo, en este bioma inicial, pues, tenemos, por ejemplo, hierro, en otros, habrá otros materiales, que son característicos del mismo, y así sucesivamente, por fin, gracias, ha sido muy útil, esto es comida para días, y no he movido un dedo, muy bien, es hora de la información, estas islas tienen criaturas ancestrales, que las custodian, y no es fácil enfrentarse a ellas, pero todo depende, si te gusta una buena pelea o no, spoiler, no es que sea una pelea muy buena, sinceramente, pero bueno, es un juego en el cual el combate, no tiene mucho protagonismo, desde luego, si quieres una pelea, entra ahí, y mata a esa cosa, si no quieres, toma esta misteriosa semilla, y hazla crecer, puede que la flor tarde en crecer, pero la criatura te recompensará, igual si le das flor de sangre, como ofrenda, y si literalmente es la misma recompensa, le venzas a la criatura en combate, o le entregas una flor de sangre, te hace que suene a que vas a tardar, como muchísimo en hacer que crezca, pero no es para nada el caso, es increíblemente cómodo, con lo cual puedes spamear flores, y con ello que te dé suficiente recompensa, para todo lo que quieras utilizarlo, no tiene mucho en la demo como uso, lo que te da como recompensa, luego no sé en esta versión completa, si habrá bastantes más cosas o no, en las que se pueda emplear, pero si era para alguna mejora, más que nada, no quería hacer eso, no quería hacer eso, juego, no sé por qué a veces haces ese tipo de interacción, me pones tristecillo, pero yo quería hacer así, y así, nada más, tan simple como eso, es porque le das un poco rápido, y le cuesta procesarlo, yo creo, la información de lo que quieres hacer, vale, ha respawneado algún cerdito ya, porque esa es la cuestión, que ahora mismo tarda un poquito en respawnear, aprovechemos también, si ha recogido por ahí, algunos recursos, pero vengo a buscar un jabalí, no huyas, no huyas, que te haya un sitio mejor, realmente no es mejor para nada, vamos a cerrarlo por ahí, pero bueno, él no lo sabe, y estaba a punto de morir además, que se lo estaban cargando las abejitas, con lo cual, debería estar agradecido realmente, las cosas como son, vale, voy a dejar que se desarrollen las abejitas, porque queremos que haya más probablemente, y voy a aprovechar también, a llevarme esto a la mano, tal que así, para ponerlo directamente por aquí, por ejemplo, a procesar, vale, y lo demás, voy a llevar en el inventario, pero próximamente tenemos que hacer un par de ajustes también, una cosa que me gustaría, es que se puedan asignar casillas, de tipo, estas son para menas, estas son para carbón, y no te dejen poner recursos en ella, del otro tipo, porque cuando haces lo de poner recursos, recursos desde lejos, puedes poner por ejemplo, dos de menas de hierro, y atascas como quien dice el horno, no sé si luego los de logística, saben corregirlo, pero definitivamente, es algo que, estaría bien, o que tengas más huecos, o que como decimos, puedas limitarlo de alguna forma, entonces, ¿qué me ofreces ahora? uno de plástico, y 50 palitos, y a su vez, tenemos que conseguir precisamente, recursos del boss, mochila propulsora, más a menudo, hombre, es práctico, obviamente, pero es más para combate, sobre todo, y en tu caso, ahora, hacemos así, y vamos a ir al museo, un momentito, a que nos explique la mecánica, pero bueno, como decimos, no tiene mucho misterio, como puedes ver, el progreso actual, de nuestra investigación, no ha sido ejemplar, tengo a alguien, que se supone, que está trabajando en ello, pero bueno, debería haberla escuchado, cuando dijo que era perezosa, supongo que se refiere a Mili, a sí misma, bueno, ya que estás aquí, ¿por qué no me echas una mano, y me traes objetos necesarios, para completar nuestra colección? te recompensaré debidamente, por supuesto, y tenemos varias colecciones, según el tipo de bioma, aunque algunas son un poquito más, propias de varias islas, o diferentes lugares, pero las iniciales, sí que son bastante, obvias en ese sentido, tipo por ejemplo, como decíamos, lingotes de hierro, o jabalíes, que podemos ir poniendo, ya un par de ellos, y los lingotitos, lo que no he traído, así he traído suficientes palos, pero no he traído, suficientes rocas, igualmente nos faltaría, de todas formas, traer tres jabalíes más, y podría poner, alguna cosilla por aquí, pero yo creo que es un poco pronto, porque aún podemos emplearlo, pero en otras cosas mejores, y luego cuando completas una colección, pues le pides recompensa, lo que he podido en la demo, ya que solo he completado la primera, era aumento de vida, pero no sé si después habrá otras cosas también, y hemos subido un par de niveles más, y con ello, querríamos que los de logística, se muevan más rápido, definitivamente, y luego pasas a un 400% más rápido, aunque también tendríamos, que los de tipo recolector, extraigan más recursos constantemente, vale, vamos a estar trabajando, ahí de forma constante, con lo cual, os vamos a dejar a lo vuestro, y a su vez, querríamos automatizar esta isla, que lo tenemos pendiente, para producir más acero, en un mundo ideal, querríamos constantemente, también actualizar las islas, cuando ya has progresado un poco, a nivel de que ya está produciendo algo, digamos que, actualizar esta isla, para que sean más rápidas aún, por ejemplo, poner hornos superiores, o cosas como esa, pero también es algo, que te hace invertir tiempo, y luego igual resulta, que en dos minutos, no, pero, no vamos a decir, medio, media hora, por ejemplo, tienes un nuevo tipo de horno, a su vez, y ha sido un poco en vano, la actualización, y luego también está el factor de, a veces no es tanto, el interés, que sea un horno mejor a secas, sino que el coste de, construirlo, o fabricarlo, sea pequeño, entonces ahora mismo, los hornos más básicos, nos sirven, pero si que en algún momento, tendremos que actualizarlos, como es lógico, vale, nos faltaría un jabalí, y llevar también, un poquito de piedra, y como ya hemos dicho, ya que vamos a tener, un enfrentamiento próximamente, bueno, para empezar, tú ya estás creciendo, pero también Emilia, te venden más semillas, de esa flor, no sé si puedes ver otra forma, de conseguirlas, pero por defecto, ahora nos las ofrece ella, y creo que nos pedía exactamente, acero, por cierto, contigo no puedo interactuar, no, para decir a los, de logística, oye, reponed el oxígeno, aparentemente, por menos de momento, no se puede, supongo, y la otra cuestión, es que teníamos que investigar, un par de cosas, ahora con el cristal, uno sería por ejemplo, paneles solares, menos eficiente, pero no necesita combustible, es que tampoco me importa, utilizar generales de carbón, tenemos más que suficiente, pero bueno, decíamos que, rifle de energía, cosas que hacen piu piu, ok, y a su vez, botella de oxígeno, que nos permite llevar oxígeno, con nosotros, es una pena, que no te repone la barra entera, ni siquiera desde un principio, pero bueno, puedes fabricar bastantes, por un coste no muy elevado, y supongo que, venga, ya que estamos, haremos el panel solar, pero quiero guardar también, un poquito de vidrio, precisamente para las botellas, esto ya pide plástico, esto pide plástico, esto pide bastante acero, y ya sería para hacer el propio plástico, pero necesitaríamos el material base, y plastiquito, módulo de curación de bots, así como de velocidad, y para la armadura necesitamos huesitos, entonces ahora, con clic izquierdo disparamos, y ya ves que, se va gastando la energía, y tiene que recargar, lo cual es un proceso bastante lento, realmente, en medio del combate, y puedes dejar el botón completamente pulsado, tiene un rango limitado también, ah no, no es tan limitado, lo que pasa es que no puedes pasar una isla para otra, ok, no puedes atacar desde la isla, porque estarías como completamente seguro, no bajas esas condiciones, y no quieren que lo hagas así, básicamente, es la idea, pero podrías venir por aquí, pegar un par de tiros a estos, y más porque están ya debilitados, y llevarnos sus huesitos, como digo, puedes optar por el método indirectamente pacífico, que como digo, es un poco, uy, se ha pegado un grito de muerte, madre mía, pobrecillo, ese se ha lamentado, desde luego, no, Ambrosio, no pasa nada, literalmente le curamos, pero, pero dropea su inventario, pero voy a decir eso, que es un poco, como decimos, moral extraña, no, 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 técnicamente yo no le he atacado de forma directa, que al final, si estás provocando su muerte de forma indirecta, o con otros elementos, también es una forma de agresión, al fin y al cabo, pero bueno, el juego lo presenta así, en el caso de los jefes, sí que puede ser perfectamente pacífico, 100%, esa es la cuestión, pero, por lo demás, no hace falta que lo seamos, vamos a atacar también, vamos a ver todas las mecánicas posibles, entonces, tengo que recoger por cierto Ambrosio, déjame que dropeo esto, lo activamos y ya está, todo bien, podría llevarme cactusitos también, supongo, me refiero a la planta en sí misma, de momento no tenemos uso para ello, pero imagino que era un punto, me refiero a las flores, cobrarán cierto valor, así que supongo que llegados a un punto, sí que nos interesaremos por ello, pero tampoco tengo mucha prisa en, hacer por ejemplo cultivos de ello, y que resulte que luego no lo voy a emplear por ahora, vale, os habéis quedado sin carbón, y voy a ponerte ahí un montonazo, para que no esté el otro ahí, donde se paseítos, para llevarte uno de carbón, específicamente, por ahí tenemos un montón de palos, con lo cual aprovechemos también, por lo menos de logística, hacen un buen trabajo, pero sí que llevan uno a uno, creo, siempre los recursos, con lo cual, limita bastante, su productividad, vale, el oxígeno estamos bien, y ya me están diciendo, oye, ya tengo esto terminado, pero aparte, tenemos ahora bastante acero, para el siguiente desbloqueo, si lo queremos, deja que vaya primero a mirar, porque no sé exactamente, si me van a ofrecer alguna otra cosa, que requiera acero, sí que a la vez también, quiero automatizar esta otra isla, porque va a ser súper importante, para producción constante, entonces de momento, mochila propulsora, puede ser utilizada más a menudo, y debajo de eso, que ha aparecido, a una cosa, ya me pide un material, mucho más avanzado, ok, a su vez tú, el extractor más eficaz, pero también, ahora que tenemos el arma de fuego, asumo que me ofrecerás cosas al respecto, efectivamente, 10 huesitos, para más energía máxima, me parece bien, y ya al otro, también eran cosas más avanzadas, ok, pues que hacemos un poco más, la cosa es que a la hora de automatizar esta isla, los cangrejos, no son agresivos por defecto, pero sí que pueden serlo, de forma indirecta, porque cuando salta sobre las rocas, podrían golpear, a mis esbirros, porque golpean en área, me refiero, entonces si por ejemplo, tengo a los recolectores, y están recogiendo cobre, y saltan los cangrejos, para romper ese tipo de mena, que realmente creo que suelen centrarse en las piedras, más que en los minerales, de tipo metálico, pero bueno, estoy muy seguro, y en ese caso, sí que les pegaría, entonces puedo poner uno de combate, para que defienda a los demás, pero es una casilla de 5, que estaría ocupada, con algo que igual, luego no usamos tanto, y hemos visto eso, de los módulos de curación, si puedo poner módulos de curación, en el futuro cercano, no hace falta poner a uno, que se dedique a combatir, digamos, porque simplemente, aunque reciban algún impacto, se curan y ya está, y no hay drama de por medio, entonces por ahora, vamos a poner un brazo transportador, para empezar, hay que tener cuidado por ahora, porque no podemos, nada más que desmontar las cosas, no cambiar, una vez están instaladas, como están posicionadas, acto seguido, muy pronto, tenemos la opción, de moverlas sin tener que desmontarlas, pero por ahora, tenemos que fijarnos, en qué dirección, tiene la flechita, y la cosa es, podría traer los lingotes directamente, o podría intentar fabricar ahí, el acero, la cosa es que no me parece mal, traer los lingotes en parte, y hacer aquí el acero, porque tengo así la energía, un poco centralizada, y luego ya más adelante, quizá pasemos a hacer el acero ahí, y traerlo ya aparte, porque también todavía no utilizamos, los materiales correspondientes, por separado, así que tampoco tiene sentido, utilizarlo todo en acero, y luego que requiera, por ejemplo, unos lingotes de hierro, y no los tenga, entonces yo creo que vamos a hacerlo así, de esta forma, y eso quiere decir, que vamos a poner también, un sistema para empezar, de la antena, yo diría que por aquí, por ejemplo, no importa mucho, donde esté exactamente, pero bueno, para organizarnos un poco mentalmente, ya que esto es improvisado, vamos a tener que traer, más piedra, voy a terminar yo creo, que hacer lo de los huesitos, que también lo tenemos ahí a medias, y luego ya nos centramos en eso, para no despistarnos de otros temas, mientras tanto, también podría equipar, de hecho, a un bot de combate, ya directamente ahora, para que me acompañe, porque para el jefe, por ejemplo, viene bien, el jefe se puede hacer perfectamente, en solitario, pero en ese caso, es un chequeo de equipo, no te exige mucho, a nivel de habilidad de jugador, o de conocimiento del juego, o de práctica, pero literalmente, si no tienes suficientes mejoras, no puedes ser victorioso, porque es típico jefe, que se cura, y spamea esbirros, con lo cual, se quedaría en equilibrio, de me estoy curando tanto, como el daño que me haces, o te pongo de por medio esbirros, y el problema, es que el oxígeno, va a estar bajando, así que, si no fuera por eso, no habría ningún peligro, ni mucho menos, pero el oxígeno, te va a estar bajando, y tendrías que llevarte, algunas botellitas, y demás, por lo demás, el patrón de ataque, es bastante sencillo, pero, tampoco te merece mucho la pena, cuando las flores, como decimos, van a crecer bastante rápido, de todos modos, que por cierto, ahora que ya tenemos, 16 lingotes, puedo comprar, unas cuantas semillas, yo creo, y con esto, creo que ya me llegaba, para hacer la mejora, de armadura, entonces, vale, la flor ya ha crecido, ya veis que no tarda mucho, y vamos a ir por ahí, vamos a hacer armadura, a investigar, y te da un escudo protector, que se regenera con el tiempo, entonces, en lugar de recibir daño a tu vida, primero recibes a ese escudito, que ha aparecido ahí, que tiene 20 ahora mismo, de escudo, y luego ya pasarías, a recibir daño a la propia vida, en sí misma, vamos a guardar, por ahí unos huesitos, voy a recoger, 100 de piedra, voy a sacar también, ya que estoy, discúlpame, no me quiere dejar interactuar, con lo que yo quiero, aunque estoy señalando hacia abajo, los jabalíes, y todo captura uno más, no es más que eso, un jabalí más, tú mismo vas a ser, por ejemplo, no sé muy en el criterio, que siguen los meteoritos, de rubí, para caer, si es por progresión, a partir de seis por días de juego, pero a partir de ahora, ya empiezan a aparecer constantemente, espero que no puedan caer encima, de una estructura o algo, y liarme la parte al respecto, no creo que pueda ocurrir esa parte, pero bueno, vale, vamos para adentro, y como decíamos, a entregar por aquí, los jabalíes, y a su vez, las roquitas, listo, y ahí tenemos un expositor, no, quería interactuar contigo, déjame, si no, con esto otro, para hacer soniditos de jabalí, vale, pues tan simple como eso, ahí tenemos el museo montado, no pensemos en cómo es que, los que estaban en cápsulas, se han convertido en elementos disecados, pero, aquí no hay ninguna, ningún conflicto ni nada, todo pacífico, y con ello, pues, obtengamos la recompensa, que en este caso, es 20 más, de vida máxima, permanente, y una nueva skin también, de personaje, y no sé en los demás casos, si va a ser siempre eso, porque vida máxima está bien, pero tampoco es un juego, en los centramos inicial, en el cual corras mucho peligro, y encima teniendo el escudo, con más motivo, y tienes botiquines, y tienes cosas para curarte, así que esa es la cuestión, vale, ahora a su vez, 20 puntos más, vale, total, ya que estamos, hazlo, ya que tenemos suficiente acero para ello, y esto ya habría que esperar, hola Emilia, me vas a repetir lo mismo, simplemente sí, pero creo que con así, efectivamente, tenemos acceso a su tienda, y vamos a comprarte, tal que así, cuatro, específicamente semillitas, porque voy a recoger la flor, pero vamos a poner otras cuatro directamente ahí ya, en proceso, aunque no necesitamos tanto material realmente, de lo que dropea el jefe, pero bueno, vale, ponemos ahí más acero a procesar, y con esto recojamos la florecilla, y plantamos las otras, y ya se van a encargar de regarlas, pero si no, lo hacía yo mismito, mira, de hecho, Saguarudo, porque he pausado el tiempo, mientras estaba yendo de camino, y de repente se encuentra, yo creía que tenía que regar las plantas, pero ya estaban regadas cuando he llegado, que Spooky es eso, que miedo, y he sido yo en el tiempo pausado, básicamente, vale, que os falta por ahí, un poquito de carboncito, y unas menas también, que os voy a traer ahora, que luego las vamos a pasar desde arriba, de hecho, es más, déjame que revise en logística, aquí, perdón, vale, si me lo puedo permitir, pongamos uno y dos, y ahora la idea es, tú le dices a ese tipo de bracito, que es lo que quieres llevar de un lado para otro, entonces ahí le digo, quiero que pases los lingotes, ya hechos, y veo que os va a sobrar un poquito también de carbón, potencialmente, no tanto el carbón, pero bueno, palitos, técnicamente, le digo porque podríamos cambiarte un poco aquí la producción, para que sea más efectiva, desde luego, mineral, tampoco estáis acumulando tanto, de momento estáis bien así, pero aquí con un par de ajustes, también podría estar la cosa, todavía siendo más efectiva, pero bueno, llevar yo 200 palicos, así, en el inventario, y luego ya veremos, he puesto los dos, pero bueno, de momento solo vamos a usar uno de ellos, y la cosa es que van a traer el lingote, y los de logística, si lo necesitan emplear, por ejemplo aquí, pues lo recogen, lo llevan directamente, ese es el concepto, vale, por ahora ponemos esto por acá, perfecto, y tengo ahora unos lingotitos, con lo cual habíamos dejado esto a medias, no es que me había olvidado, sino que estábamos con otros asuntos, pero es el momento para venir por ahí, y vamos a comenzar mirando, es que son cuatro a cero, pero bueno, me lo puedo permitir, entonces, si te pongo aquí, yo creo que estarás bien, porque, ahí aquí estamos, hagamos, porque va a llevarlo bastante rápido, cuanto más cerca esté en parte, mejor, porque menos desplazamiento tiene que hacer, la criatura correspondiente, ¿no? el de logística, pero bueno, también me gusta que haya un poquito de espacio, para hacer tus tareas, o para que quede más presentable, hay una mejora después, que es lo de 400% de velocidad de logística, con lo cual, llegados a ese punto, no va a haber mucha diferencia igualmente, eso sí, esto lo voy a poner relativamente cerca, porque, aquí van a ir dejando los materiales, y así nos aseguramos, que esto sea lo más efectivo posible, ya que esto es baratito, y tenemos tropecientos mil ladrillos, vamos a poner así un montón, perfecto, y vamos a ponerte, a ti directamente, esto por aquí, más la receta del cobre, a ti te vamos a poner, la del hierro, y por aquí, por supuesto, vamos a hacer el propio combustible, el carbón vegetal, entonces ya directamente, tú te puedes poner manos a la obra, y vosotros dos también, por acá, a su vez, pepitillas de estas, la cosa es que los de logística, no suelen recoger cosas para guardarlas, las recogen para llevarlas al lugar necesario, entonces el loro, por ejemplo, se va a quedar por ahí tirado, imagino, no sé si después habrá alguna mejora, que solucione esta, así que estás alimentando, de hecho, supongo que si te sobra tiempo, sí que lo haces, por los dos casos, estaba el mensajito de, te estás quedando sin oxígeno, pero, en este caso, sí que lo está haciendo, con lo cual, imagino que será si le sobra tiempo, ¿no? Vale, yo venía de todas formas, a por algunos ladrillitos por ahí, tal que, así, incluso me voy a llevar, todos estos, por ejemplo, que como digo, nos llegan más que de sobra, el otro ya me anuncia, que tiene ya directamente, mi armadura preparada, pero, ahora nos faltaría, traer robotitos, y lo otro que iba a hacer, también, de la mano de esto, era directamente así, y quería mirar, déjame cangrejito, una cuestión, y es, ¿cuánto me cuesta los paneles solares? Uf, cuatro de vidrio, no es carísimo, pero sí que el vidrio, ahora mismo, hasta que no automatice esa isla, va a ser un poco, prohibitivo, a nivel de precio, y luego, en cuanto hagamos alguna mejora, podría tener parcelas con los palitos, para que no tengan que ir a buscarlos a otro lugar, pero en ese caso, tenemos que hacer un ciclo, de que también planten de nuevo, con lo cual, nada, mejor que dependan de, de los brotes locales, yo creo, lo único que me deja un poco intrigado, es si debería poner todavía más, hornos, pero bueno, podríamos hacerlo así, y vemos un poco el equilibrio también, de cómo se mueven de rápido, si les sobra tiempo, esa serie de cosas, en ese caso, déjame, que ya voy a guardar, un par de conjuntos de ladrillitos, y el vidrio, debería ahora revisar también, que hemos desbloqueado el oxígeno, y vamos a hacer unos cuantos, de oxígeno, porque como decíamos, es lo que más nos va a limitar, en el enfrentamiento, aún así, voy a mostrar ambos métodos, tanto combate, como, como el método pacífico, de hacer una ofrenda, que el componente, se supone que es, que va a ser un puzzle, pero en este caso, no lo es, porque te lo dice ella, lo que tienes que hacer, pero sí que si miramos, creo que era aquí en insignias, te dicen, gana el combate, resuelve el puzzle, y también en el caso de otros jefes, así que asumo que en casos futuros, sí que tendrás que deducirlo por tu cuenta, pero por defecto, inicialmente no, literalmente lo dice Emilia, así que, puzzle, puzzle, no va a ser, no precisamente, déjame que deje el brote, ahí está, pero que también fabrique otra botellita, que además se stackean, con lo cual estupendo, y se utilizan con clic derecho, por ejemplo, tan simple como eso, de forma bastante rápida, aunque también hay que decir que, como ya hemos mencionado, no te reponen todo el oxígeno siquiera, lo cual es un poco pocho, porque tampoco es una barra como muy amplia, así que mínimo, ya que supongo que después podremos tener más capacidad, no lo sé, pues debería reponernos todo, que estamos en el tramo inicial todavía, no tenemos tanta capacidad como para decir, wow, es demasiado que te reponga todo, vale, y luego queríamos también unos botiquines por si acaso, y en ese caso unos huevitos toca recoger, si me disculpa a las criaturas correspondientes, ¿os habéis desarrollado recientemente? sí, bueno, con un par de ellos me conformo igualmente, en este caso sí que haces con cada creación, tres unidades, así que te sobra bastante, voy a aprovechar también a recoger otro jabalí, porque en la rama de tecnología, se ve que hay ganadería después, no sé muy bien cómo va a funcionar, pero como son criaturas que tardan en respawnear un poquito, mejor vamos guardando algún, por ejemplo ahí, lo siento mucho señor jabalí, pero es para tu bien en el futuro quizá, y si no, pues para mi bienestar, más que nada, no piensas mucho en ello, es para el bienestar de la especie humana, vale, con ello vamos a crear, como decíamos, botiquines, y botiquines, por si acaso, aunque yo creo que es mucho ya, pero está bien así, y voy a guardarlo por ahora por aquí, con las florecitas, porque precisamente cuando vayamos, llevaremos todos, también pues con el porcito frutas y eso, pero no es que sea tan óptimo, obviamente, como otras opciones, veo que está el de logística bastante ocupado, pero bueno, pronto vamos a hacer que sean más rápidos, de hecho ahora que tengo dos puntos, no sé, no me acuerdo, que lo hemos mirado antes, pero no me acuerdo si eran dos o tres, los que hacían falta, eran tres en tu caso, dos en el caso de más recursos, la verdad es que me parece más importante al principio, la velocidad, porque están demasiado ocupados, y luego ya, que os traigan más material, está bien, porque estamos tan limitados igualmente, aunque os traigan más, por la velocidad de procesamiento de los hornos, con lo cual, no tengo tanta prisa en ese aspecto concreto, vale, tenemos ya lo que vamos a emplear de enfrentamiento, y nos falta por aquí, traer los robotitos trabajadores, con lo cual, para empezar, voy a llevar uno de combate, como decíamos antes, no lo sé, el problema es que, se pueden, llevar algún golpe, de los cangrejos, de forma accidental, pero sí que hay una parte positiva también de esto, y es que, bueno, por eso no negativa, y es que los robotitos no se destruyen, da igual que reciban daño, se desconectan, y luego los reparas, y ya está, entonces, bajo esa lógica, yo creo que no hará falta, puedo llevarme a, tres recolectores, y uno de logística, o dos de logística, eso también es un poquito flexible, la cosa es que, hasta que no lo veamos en acción, no sabemos cuán rápido va a ser el proceso, así que comencemos, y luego ya haremos ajustes, según sea necesario, de momento, palitos, y los traes aquí, porque se va a emplear justo, y arriba, listo, siguiente, por aquí, tú vas a recoger, a su vez, el mineral de hierro, y lo vas a llevar, a la posición, central, listo, y tengo que ir a por el otro, que ha quedado en el suelo, y ya de paso, hacemos el de logística, y ahora volvemos a por él, pero como digo, me genera duda lo otro, en lo positivo, si genero demasiado de algo, por ejemplo, imaginemos que genera demasiado carbón, más del que consumimos y lo demás, siempre podría también traerlo de vuelta, y así que desde esta posición, alimentemos a la central, por ejemplo, otra serie de cosas, todo eso son ajustes, que vas haciendo poco a poco, pero bueno, de momento, así, ya está la parte principal, el problema es que sois un poco lentos, también vosotros, pero bueno, me gustó que existe la mejora esa de velocidad, aunque luego también querías pensar, en aplicarles una de regeneración de vida, como ya hemos dicho, pero yo creo que uno de logística, aquí veis que chutáis, no necesitáis más, ya creo que es bastante para vosotros, con vuestra velocidad de recogida de recursos, el de logística, ya va a estar trabajando bien, y más con la mejora después, entonces, la siguiente cuestión es lo que decíamos, de queremos acaso tener más producción de algún recurso, yo creo que sí, vamos a poner uno por aquí, y vamos a poner a su vez, uno por acá, lo único malo de esto, veis aquí por ejemplo no se ve bien la flechita, está ahí, pero bueno, ahí está correcto, lo único malo de esto, es que precisamente, es posible, que aquí al dejar el carbón, luego los de logística, van viajes desde esta posición, en lugar de desde los hornos, pero bueno, no sé el criterio que seguirán, si son suficientemente listos, como para saber, esto está más cerca, pero bueno, espero que no afecte mucho, y si no pues, como digo, estos hornos en el futuro, tampoco estarán aquí se supone, esa es la cosa, vale, tenemos ya todo bastante bien, y ahora la cuestión es, que se está haciendo viajecitos, para llevarlo ahí, esa es la parte también, un poco incómoda, también es otro tema a tener en cuenta, pero bueno, veo que si tienes, alguna de estas tareas, disponible, vas de forma prioritaria, en otros juegos de gestión, o con automatización, puedes poner prioridades, por ejemplo, hornos prioridad número uno, bracitos de este tipo, dos por ejemplo, cosas como esa, pero en este no se puede, así que asumo que tiene un criterio interno, que no nos dicen, y ya está, vale, y hagamos uno de combate, que nos vamos a llevar precisamente, al enfrentamiento correspondiente, ok, creo que está todo más o menos bien, con lo cual, podríamos ir al tema, prácticamente, lo único que voy a hacer de forma adicional, es, por un lado, alimentar con palitos, por aquí, para abrir huequito, que se está ya llenando demasiado, y a su vez, tenemos aquí, 500.000 piedras, así que, deja que las ponga, ahí abajo en su lugar, porque también vimos una mejora, que hará que no gastemos después, piedras y ladrillos, o sea, que se quedarán, supongo obsoletas, por lo menos, en creación de estructuras, quizás, sí que sea en plena, aún así, en otras cosas, pero en estructuras, en teoría no, me refiero, igual en creación de objetos, se sigue usando, pero en otro aspecto, probablemente no, y por lo tanto, llegados a cierto punto, también cambiaremos esa producción, probablemente, la otra cosa, es que podría tener, yo creo que, más energía, y más hornos, generando, acero, pero tampoco, tenemos al mismo, tantos materiales, como para ello, verdaderamente, así que, yo creo que en su lugar, voy a poner lo que tenga el inventario, tal que así, y vamos a dejar, que estén trabajando por su cuenta, por cierto, debajo lo pone con la C, podemos desactivar la recogida automática, imaginemos que vamos a ser, por ejemplo, como vamos a dar ahora, un jefe, y este el inventario limpio, en la medida de lo posible, pues podrías desactivarlo, bueno, esté ahí incordiando, de forma constante, cada vez que pases junto, algo que se recoja automáticamente, lo haríamos de esta forma, vale, pues estamos preparados, vamos a sacar de aquí, botiquines, vamos a sacar, el oxígeno, y las flores, y a su vez, están súper adorables, Ambrosio con el Ambrosio de combate, el Ambrosio de combate, se llama en su lugar, Joselito, y vamos a decirle, activar, no, no se puede así, o que en ese caso, toca hacerlo por pasos, que sería interactuar contigo, decirte que pares, también hay que decir, que el recolector, nos serviría en el combate, porque hay una función, de tener que desmontar cosas, prácticamente, con la recolección, pero, a la vez si que es cierto, recógelo por favor, ahí está, que va a sufrir muchos daños, y va a romperse muy rápido, en cambio el de combate, va a hacer un muy buen trabajo, así de primeras, increíblemente efectivo va a ser, vale, y ya está, vamos a tomar por aquí, lo que sería la recompensa, la mejora, al fin y al cabo, del escudo de energía, no sé si tienes alguna otra cosa para mí, disponible, no, ya serían cosas más avanzadas, para cuando empecemos, con el plastiquito, vale, siguiente cuestión, técnicamente, tenemos la opción de desbloquear otra isla, será directamente lo del plástico, es decir, podrás ir a ello antes que al jefe, no sé si quiera hacerlo, voy a ir al jefe directamente, pero, sí que me intriga si se podrá, supongo que sí, por lo que el jefe no parece ser necesario, de hecho, para progresar, por lo menos en el tramo inicial, sí que puede limitar tu progreso, en base a, vale, te hace falta hacer una mejora, para que salga otra en su lugar, o algo como eso, pero, no más que esto, ok, estoy preparado, estaba haciendo una pausa, porque el oxígeno hay que reponerlo, y entramos por ahí, y tenemos directamente algo, vamos a hacer primero el enfrentamiento, yo creo, de forma directa, entonces te dice, ¿realmente deseas entrar con cráneos? y le dices sí, y aquí está la criatura objetivo, entonces lanza proyectiles que te marcan, una vez aterrizan, se rompen, y van en proyectiles pequeñitos hacia ti, lo cual es fácil de esquivar, si estás un poquito pendiente, y el robotito, pues eso, va a estar tanqueando bastante, de una forma que es, en mi opinión, está demasiado bueno, en combate, pero luego os voy a mostrar la alternativa, hacerlo sin él, y vais a ver que, la dificultad no incrementa mucho, pero lo tedioso el enfrentamiento, un montonazo, porque ya veis que aquí ha spameado, tres invocaciones, si no rompemos eso, básicamente salen esbirros, y aquí se encierra, y se empieza a curar, de hecho se ha curado incluso aún pegándole, ya ves, pero la idea es que si estás en solitario, pues eso va a volver bastante más pesado, déjame que te repare, que tú haces más daño hecho que yo, verdaderamente, no es exageración, se literalmente hace más daño que nuestra arma, lo cual tiene sentido, que sea el robotito de combate, está especializado en ello, el que pega más fuerte, pues ya veis, eso es el enfrentamiento, en su formato más básico, con el robotito de combate, como digo voy a mostrar también las alternativas, déjame que recoja, los fragmentos, que me estoy dando sin oxígeno, y que abramos el cobertito, y tenemos una skin nueva, así como algo más importante, gancho traslador, mueve los edificios a una ubicación, sin desmantelarlos, ok, y con esto nos piramos, a respirar un poquito, porque como ya hemos hablado, es la limitación más importante, el mayor riesgo entre comillas, en este momentito, entonces ya que te repare, y con ello ahora, te voy a decir, para un momentito, ha sido un muy buen trabajo, muchas gracias, lo único, deja que te almacene, por aquí, por ahora, y ya que estoy incluso así, luego volvemos a por él, y ahora pasamos a, mejora de, velocidad de logística, 400% más rápido, que se dice, rapidito también, ya te he visto moverte, con una estela, incluso de luz, a ver, haz cosas, rapidísimo, flash, básicamente, está hasta vibrando, con la estela, en plan, has tomado 10 cafés, o 10 no, 500, como en plan Futurama, y está eléctrico, vale, yo venía a mirar una cosa, y es, cuánto costaba, la mejora correspondiente, era tuya, creo, a nivel de 2, 3, 6, vale, dos enfrentamientos, o dos recompensas, para obtenerlo, eso por un lado, pero aparte de esto, quería hacer alguna otra cosa, aparte de poner el oxígeno, pero bueno, vamos a ir al enfrentamiento de nuevo, no pasa nada, vale, si se nota obviamente un montonazo el cambio, aún así habrá puntos, en los cuales queremos tener a 2 de logística, pero eso ya está bien, así de primeras, y, ah, bueno, si lo que hemos hecho también, ya hemos recogido un poco más de acero, déjame que desbloquee por aquí, vale, esto son las setas, que se emplean para el plástico, o algo así, pues, hacer un orden diferente, lo del jefe y demás, sin ningún problema, voy a aprovechar a recoger un poquito de oro por aquí, pero realmente no sé qué uso tendrá, supongo que en un futuro le encontraremos alguno, y más allá de eso, vamos a ir al enfrentamiento, en cuanto respire, respiramos un poquito, vamos a dejar por cierto, por aquí, el carboncito, y por lo demás, estamos con el inventario bastante limpio, creo, no voy a dejar nada más, estamos bien así, podemos ir al tema, entonces, segundo enfrentamiento, ahora, sin el robotito, de combate, para que se vea la diferencia, y como decíamos, el chequeo de equipo, que ahora entiendo, que sí que se puede tener efectivamente, más avanzado, pero ya veis que la diferencia de daño que hacemos, es bastante notable, además el arma tarda muchísimo en recargarse, comprendo que es porque luego eso se hacen mejoras, pero, aún así se siente, que pasa más tiempo esperando a que se recargue la energía, que haciendo ataques, vale, rapidito, desmontamos eso, va a llegar un punto que van a eclosionar, de todas formas, porque literalmente no tenemos suficiente velocidad de, de desmontado, digamos, o eficiencia a ello, y luego hace esto también, que te pone el huevito justo debajo de las rocas, y tú, como jugador, eso no me gusta mucho, no puedes elegir a qué estás apuntando, literalmente está apuntando a lo correcto, pero el jugador ha dicho, ah, nada más se cambia a las rocas, esa es la cuestión, todos los esbirros no es un problemón, pero, al ser elementos que van a recibir balas también, pues como decimos, puede hacer también perder un poquito de tiempo, de daño al propio jefe, y como se cura cuando están las roquitas, pues al final puedes entrar un poco, como decíamos, en esa situación de, vale, estoy muriendo solamente por desgaste de oxígeno, ¿no? potencialmente, además el oxígeno no te mata instantáneamente, sino, va bajándote la vida poco a poco, que va a ser un experimento curioso, ahora que tenemos escudo, porque supongo que el escudo, va a recibir primero el daño, antes de afectar, ah, de hecho con el proyectil, no, ahí se ha roto uno instantáneamente, el otro en cambio, ¿no? va a ser un poco extraño, porque hay que desmontarlo con la herramienta, pero, como que se ha roto instantáneamente por ahora, de forma directa a uno de ellos, entonces oxígeno, ya veis lo que le pone, pero bueno, lo más incómodo de la falta de oxígeno, aparte de, obviamente que te podrías acabar muriendo, ¿no? pero por desgaste más que nada, es que pegas tironcitos con el personaje, pega como frenazos, ahí sí que te puede costar algún impacto, esto también, esa es la cuestión, pero con los botiquines, te puedes curar, que me hace gracia, porque la idea es que te estás muriendo asfixiado, ¿no? pero a la vez, ah, lo he hecho al revés, no pasa nada, pero bueno, ya es tarde creo, ah, sí, o no, ya va a ser tarde, eso sí que ha sido fallo mío, aunque cinco huevos, literalmente no podrías encargar, seis incluso, ya veis, que poco sentido tiene a veces lo que hace, y más como decimos, cuando ni siquiera puedes, apuntar a lo deseado, venga, tómate el oxígeno, que te estás quejando mucho, pero la otra cosa es que eso, no puedes ignorar completamente a los esbirros, ni siquiera porque te vayan a atacar con los proyectiles, que también es algo peligroso obviamente, sino porque literalmente van a tanquear los golpes que estás lanzando, y ponerse por medio, así que tienes que acabar con ellos, pero lo que voy a decir es que te estarías asfixiando, y a la vez curándote las heridas, ¿no? con lo cual, como una agonía constante, de quedarte sin aire, pero sobrevivir, como si fueras lobezno con su regeneración, atascado en el fondo del océano, por ejemplo, ¿no? Sobrevives, pero ¿a qué precio? Vale, un poquito de caña, y ya comenzamos con huevitos en cuanto toque en suelo, directamente, no los pongas debajo del hitbox de las rocas, que te ve las intenciones, y te empezamos a pegar así, listo, también lo de que se quite las rocas, a veces lo hace cuando empiezas a pegar, otras veces en cambio, ¿no? No sé si se va a ser un daño causado, pero si es X tiempo, parece un poco irregular, desde luego, nada grave, pero como decimos, algo a tener en cuenta, y ahora ya te vas a morir, así que, pues pasa los esbirros, y ya está, como vemos, la diferencia es gigante, cuando llevas el robotito de combate, a la vez no tiene mucho misterio, de otro modo, y el oxígeno es lo que te preocupa constantemente, ahora viene la otra cuestión, y es que, es tan simple como pones aquí una flor, los simbolitos claramente, podrían darte pistas, no digo en este caso, sino que quizá en el futuro, encontremos esos elementos como una pista, lo que podríamos hacer, para un enfoque pacífico, eso sí, si lo haces en este orden, el mensaje casi te hace pensar, oh, voy a entrar en un combate, lo estoy haciendo mal, ya he activado la flor para la paz, pero voy a activar ahora el enfrentamiento, así, y no, no es así, es correcto, luego te das cuenta, cuando pruebas ambas cosas, que en el caso del combate, tiene un cráneo, pero definitivamente, al principio, es como, no sé si es así como hay que hacerlo, aunque no es que sea tan poco complicado, puede haber un momento de confusión, y ya veis, literalmente nos tropea ahí, el loot, así que podemos repetir, se tarda más en la animación, de que venga a entregar unas cosas, porque no se puede saltar, no, no se puede saltar, creo que el oxígeno además, te baja mientras estás en la animación, de hecho, que es otro tema a tener en cuenta, pero creo que sí, pero bueno, tenemos un oxígeno más por ahí, y ya veis que nos tropea, la misma cantidad, aparte, lo que hemos obtenido en la primera ocasión, no ha sido por luchar, ha sido por la primera vez, que hemos hecho, el enfrentamiento en general, si hubiéramos comenzado por la flor, también me hubiera entregado, tanto la skin, como la mejora correspondiente, ya que no tiene nada que ver, entonces, personalmente, creo que esto lo podría ajustar un poquito, porque sí que lo de la flor, es tan, enormemente superior, en esfuerzo, y en tiempo de invertir, y demás, que verdaderamente, para qué vas a hacer lo otro, más allá de verlo una vez, con curiosidad o lo que sea, debería haber partes positivas, y partes negativas, en ambos enfoques, me refiero, que la parte del combate, ya que es un poquito más de, esfuerzo directo, podríamos decir, pues que tenga un poquito más de, recompensa, y lo otro como es más pasivo, y más directo, que sea un poquito menos de recompensa, pero más cómodo, por ejemplo, estaría bastante bien así, vale, pues, todo bien, no me voy a llevar oxígeno encima, porque, constantemente, vamos a tener que regresar a hacer tareas, por aquí igualmente, y, me voy a llevar al recolector, y voy a dejar por aquí, esto tal que así, pero, pero sí que, estaría bien tener, más casillas de inventario, eso está claro, dicho esto, ahora con estos fragmentos, ya podemos poner a hacer, algunas cosillas, y hemos desbloqueado también, no olvidemos, la estructura por ahí abajo, y, a su vez, ahora podemos mover cosas, sin desmontarlas, con lo cual, por ejemplo, de mover los hornos, a la zona donde están los lingotitos ahí, para que haga el acero, podría ser viable, por ejemplo, y lógico, en parte, aumenta velocidad de movimiento, otra cosa curiosa, es que si miramos por aquí, no hay muchas mejoras, para cada cosa, por ejemplo, en teoría, el extractor, a menos que después, aparezca otra cosa encima, en plan, extractor 2, y luego tiene sus propias estrellas, ya estaría al máximo, y la verdad es que, tampoco es muy rápido, y lo mismo en el caso de velocidad, sería una mejora, adicional supongo, y ya está, así que no parece tanto, que haya tanto para hacer, me refiero, a largo plazo, o por lo menos, en el futuro cercano, vale, si esto ya era con, con los recursos correspondientes, con lo cual, literalmente, no tenemos, de momento por lo menos, otro uso para esto, más que venir por aquí, y entregar 5 unidades, listo, y cuando eso flore, es un par de elementos, y esto se parece a la criatura, que invoca, el propio boss, con lo cual, no sé si podemos capturarlos, en el enfrentamiento, o tendremos que por el contrario, encontrar alguna isla, que los tenga, pero bueno, supongo que es algo, que se vea al avanzar, simplemente, no tendrá demasiado misterio, por ahora, como va la cosa por aquí, veo que vais bien, que estáis acumulando, un poquito quizá, de, de mineral, que me podría llevar, y a la vez, también, estáis generando, más carbón, del que usáis, que es comprensible, tenemos dos hornos, esa parte no me sorprende, pero con esto, también podría quizá, poner otro par de hornos más, a su vez, aquí no están tomando, los materiales, con lo cual, me los llevo yo, directamente, pero, también asumo, que podría ser, porque de logística, estará completamente, sobrecargado, ahora mismo, de tareas, está pluriempleado, por ahí, y podríamos poner, a otro más, y sustituir, a uno de los de producción, la cosa, es que, no necesitamos tanto, recoger ahora, el hierro, por aquí diría yo, así, quizá, sí que es un momento decente, para hacer ese cambio, dejadme que revise, muy rápido, tú pares, ahora mismito, y vamos a poner esto, por ahí, por ejemplo, y ya, te recogemos de esta forma, y te guardo, un segundito, por aquí, vale, y hacemos así, otro de, logística, porque esta es la central, llegados a un punto, eso, tiene que ser de logística, total, yo creo, si hablamos de, optimizar las tareas, traeremos siempre, de otras islas ya, el recurso ya creado, ¿no? por ejemplo, así que venga, otro logística, y así que ambos, hagan tareas de forma constante, perfecto, también el carbón, luego lo traemos a otros sitios, seguramente, quiero imaginar, tenemos también por aquí, bastantes más lingotitos, y cómo va la producción por aquí, a nivel de materiales, estáis servidos, faltaría por supuesto, más, para el vitrio, eso es algo que, desde luego no sería falta, pero creo que sí que es un buen momento, para precisamente, poner otro generador de carbón, pensarí en los paneles solares, mira, una skin de donde estás, pero la verdad es que tampoco, no creo que sean muy óptimos, para empezar, no tengo tanto vidrio, pero aparte, generan uno de energía, nada más, mientras que estos tres, y como tenemos tanto carbón, y no existe mecánica de contaminación, en algunos juegos existe, pero en este no, pues no creo que nos importe mucho, optar por hacerlo así, y ya está, entonces, manos a la obra, más acero, y más vidrio, yo creo que realmente, no tenemos ni para hacer, en uno de ellos, con lo cual no hará falta, pero bueno, por ahora tampoco molesta, que esté así, vale, querríamos automatizar, por supuesto, esta isla, pero también tenemos que, echar un vistazo por acá, abajo, así que vamos para allá, y tenemos las propias setitas, que se emplean para el plástico, tenemos unas medusitas, ¿sois agresivas? No, vale, eso no ha sido como muy agresivo, pero lo que hacen es lanzar proyectil, para sacar el agua, y en el proceso pueden pillar al robotito, con lo cual un poco indirecto, también, si tengo mis propios cultivos, yo creo que no va a ser un problema, de hecho, lo único igual vais a mis cultivos, pero bueno, también estoy dispuesto a compartir, no os preocupéis, la cosa es que, las setitas ahora, vamos a tener que plantarlas y demás, para empezar, vamos a mirar con calma las cosas, por un lado, tú 20, para hacer el plástico, y a su vez hace falta referencia industrial, que tiene la apariencia de lo que requiere energía, me refiero que por ejemplo, el caso de este horno utiliza esa coloración, como en contraste a estos otros hornos, que utilizan el carbón, que son como más de piedra, así que me imagino que sí que hará falta energía, pero no sabemos de momento, pero sí 20 de acero para ello, y luego tenemos que ver cuántas setas hacen falta, porque sí que sé que es el material, que se hace a partir de setas, pero no sabemos cuántas serán necesarias, entonces por ahora, imagino que el extractor de semillas, sería una opción lógica, también te digo que podríamos ya directamente, ir poniéndolo por aquí, y luego lo movemos cuando eso, porque la idea es que, por un lado, veamos cuál es la producción, vale, generas tres a partir de una, por otro lado, cuán rápido va a ser, y por otro lado, las plantas, de tipo arbusto, no hace falta replantarlas, pero los que son, como en este caso la flor, iba a imaginar que también los palitos, porque cuando lo encuentras por ahí, se rompe, así como probablemente las setas, sí que habrá que replantar, por lo cual tenemos que hacer un ciclo, de generar semillas, que las recojan, las replanten y demás, así que hay que automatizar, más de lo que en este caso, uno pensaría, y luego, la otra cuestión es, cuán rápido podría fabricar, el primer plástico, técnicamente, sí que podríamos, cuando tenga el acero, poner una zona aquí, ver cuánto nos pide, por un lado de energía, de hecho, ¿se puede mirar de antemano? No, no se puede mirar, porque no te sale información, me refiero, pero sí que estás aquí presente, y en base a eso también, quizá podemos sustituir un par de elementos, pero bueno, lo ideal sería traer ya el plástico hecho, de la otra isla, porque es donde vamos a obtener material, original, tenemos también pendiente lo del vidrio, pero esa isla es un poquito más incómoda, por el tema de que están los escorpiones, siendo muy agresivos, y no sé si me va a bastar con, con uno o dos de combate, para defender al resto, porque los de combate, no sé si se regeneran, imagino que no, que tendría que ponerse el módulo, que hemos visto que se puede desbloquear de curación, vale, todo lo demás ya son cosas más avanzadas, aunque estoy deseando esa mejora de, dos espacios más de inventario, sin lugar a dudas, eso es algo que ahora mismo, he hecho en falta, desde luego, vale, déjame que voy a guardar por aquí, un par de recursos, pero aparte vamos a revisar cómo va por aquí, un poquito de supervisión, y la cosa va bastante bien, hasta el punto, de que podría también, emplear un poquito de producción ahí, de acero, yo creo, y así traemos ya de vuelta, claro, lo que pasa es que los lingotes, ahora sí que lo están empleando, estoy viendo, lo digo porque, técnicamente antes se han acumulado, se ha recogido yo, pero, han tenido que llevar más, y claramente no están ahí, así que lo estarán empleando, para el otro conjunto, pero sí que podría poner, otra casilla más, y traer también el acero ya hecho, desde esta isla a su vez, yo creo que eso sería, perfectamente viable, entonces, imagino que puedo poner, por ejemplo, el generador aquí arriba, tampoco quiero que sea un recorrido enorme, mejor aquí quizá, para que lo pueda alimentar, muy cómodamente, y déjame que voy a quitar esto por aquí, y voy a ponerte, por aquí los hornos correspondientes, me llega, aunque tampoco, nos confiemos mucho al respecto, oye cangrejito, ¿por qué no te vas a otro sitio? por favor, te lo digo así de buenas, pero por favor, vale, entonces ahora sí, ponemos uno, dos, y de momento, hasta aquí, y vamos a elegir directamente, que queremos hacer, el acero, pero aparte de esto, tengo que entonces poner ahora, más producción de estos materiales, y podría poner de momento, de forma temporal, un par de hornos básicos, por ejemplo, y luego ya los cambiamos a los superiores, y cuando tengamos la opción, y yo creo que también va a ser, bastante decente, porque el carbón, nos está sobrando igualmente, así que esa parte no va a haber problema, si vamos a hacer eso, algo temporal, meramente, que serían, no sé si puede pasar, por cualquier lado de logístico, en el sitio de espacio, entre edificios, podemos pasar nosotros cómodamente, ya podéis ver, supongo que él también, pero no estoy muy seguro, verdaderamente, pero bueno, imagino que sí, quiero pensar inocentemente, que será el caso, entonces, otro par de lingotes, y otro par por aquí, de lingotes se cobre también, vale, y así estás a tope, la única cuestión, es que esto se proporciona, bueno, eso mismo, iba a decir si era más barato, pero no, simplemente, procesas más de golpe, pero es 4-2, y esto es 2-1, así que es la misma proporción realmente, vale, pues en ese caso, más producción aún, de ese recurso, ahí tenemos 22 de acero, perfecto, y eso sí, déjame que pongo directamente, un poquito por acá, a procesar, pero también está el tema, de que por aquí arriba, están pasando, unos lingotitos, pero también queremos automatizarlo, mejor todavía, el carbón aquí arriba, también le sobra, de hecho, entonces, precisamente, un poco de la mano, lo que hemos hecho hace un momento, algo temporal, así mismito, venga, más cobre todavía, y podría poner aquí, 2 de cobre, por si se acumula demasiado, pero yo creo que no se va a acumular tanto, porque, si se queda esto lleno, no pueden poner más, si se quedan a ambos lados, entonces, tener los dos baratos, tampoco está mal por ello, pero, de otra forma, ahora mismo, no es muy necesario, vale, dejadme que revise, por aquí puedo poner a alguien más, podría poner otro de logística, u otro de, de producción, y, sí que es un lugar, donde también, quizá, de vez en cuando, tenga que echar un vistacillo, a lo que está ocurriendo, porque el problema es que, si que las abejas, aunque no atacan de forma directa, si el jabalí les provoque, se ponen agresivas, yo creo que sí que pueden golpear a robotitos, también, así que también es algo, que tendríamos que revisar un poquito, pero por ahora, podría llevar a este, por ejemplo, que está por aquí, uno más de logística, no, yo creo que uno, con la velocidad que tiene ahora mismo, yo creo que es suficiente, vamos, más que sobra, sí, está a tope, pero, pero dándole caña al tema, en ese caso, tú, vas a recoger también, precisamente, más cobre, hay una mejora, de todas formas, después, listo, que podemos ver en habilidades, aquí mismito, que es cosechar colmenas, ya no hará que, se enfaden los, tipos de criaturas, o las abejitas y demás, así que eso es algo, que también podría ser interesante, precisamente, porque podrían estar recogiendo, el recurso correspondiente, aún así, de momento, no lo empleamos para nada, más que, los propios botiquines, y tampoco empleamos muchos, pero, en un futuro, tendría ese luego sentido, si tiene alguna otra aplicación, y luego, la otra cosa, es que en cuanto suba un nivel más, literalmente, podremos tener acceso, a que los de recogida, los de recolección, sean también más efectivos, con lo cual, también se va a notar, un montonazo, pero bueno, por ahora, el paso importante, llega aquí, la era del plástico, aquí fue donde todo empezó a empeorar, pero bueno, estamos ya en la era espacial, técnicamente, así que esto ya, es algo que es muy antiguo, dentro de esta tecnología, podríamos decir, y ya lo siguiente, que se veía por ahí, el material que nos lo pedían, es plastil, que supongo, que es una mezcla, como su nombre indica, de plástico y acero, probablemente, así que, algo que también estaría ahí, a las puertas, mira, hemos subido nivel, con lo cual, de cabeza, rápido, 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 láser mejorado, más recolección, quizá, de repente, sobre materiales, en algunos lugares, tendríamos que volver a revisarlo, cuando eso, pero, está todo bastante bien, 3 de energía, no es tan caro, lo que es la creación, de la refinería, pero, 3 de energía, y voy a suponer, que no puedes fabricar, tu acero, a pesar de que tendría, bastante sentido, que también lo pueda hacer, generalmente, cuando desbloqueas, una estación de trabajo, nueva de esta, suele hacer, lo que desbloqueas, con ella, en este caso, plástico, solo por ejemplo, imagino, pero no lo sé, en cualquier caso, vamos a dejar por aquí, a ver si, desde luego, una partida, en la cual hemos progresado un montón, hemos visto, como ya hemos dicho, la mecánica de, tanto combate directo, con un par de formatos, como el sistema más pacífico, de obtener su loot, que claramente, es mucho más efectivo, hemos desbloqueado más islas, 7 de 13 ya tenemos, es curioso, porque al cargar la partida, creo que pone que hay 12, aquí pone 13, con lo cual, hay una pequeña irrevolead, y luego, los desafíos, es algo que no importa mucho, pero simplemente, van produciéndose, a medida que avanzamos, van a ir ocurriendo, de forma constante, pero también hemos desbloqueado, algunas apariencias y demás, así como también, habilidades, tenemos un buen puñado, pero aquí hay algunas, que son especialmente llamativas, de no gastar, algunos tipos de materiales, y sobre todo, tengo muchas ganas, de ver cómo va a afectar, a recolectores, porque, quiero ver si se van a acumular, muchos materiales, o por el contrario, apenas se va a notar, pero un 100% más, de extracción de recursos, debería notarse un montón, así que, quiero agradeceros, por supuesto, ya habéis visto, este nuevo vídeo, también espero que os haya gustado, y por lo demás, si queréis, si os apetece, podríamos vernos quizá, en el siguiente vídeo, con lo cual, hasta el mismo.